Yo Desesperada y decidida Entre esta multitud Entre gritos y empujones Quiero llegar Aunque fuera a tocar Tu vestido Escúchame Llevo tanto tiempo así Mírame A piédate de mí Yo quiero llegar al cielo Y sé que eres sincero No quiero estar más sola La soledad me ahoga Yo quiero llegar al cielo Yo sé que eres sincero No quiero estar más sola Necesito otro amor No quiero estar más Yo tan sereno Y tan tranquilo En esta multitud Entre gritos y empujones Pude sentir Un ser Con tanta fe Que me ha tocado Que me ha tocado Ya te escuché Ya te escuché Sé que llevas tiempo así Mírame Yo quiero hacer Yo quiero hacerte Sonreír Yo quiero llevarte al cielo Verás que soy sincero Ya no estarás más sola Y yo seré tu aurora Yo quiero llevarte Yo quiero llevarte al cielo Verás que soy sincero Ya no estarás más sola Te llenaré mi amor Y volaremos juntos Así Hacia el universo Donde no existe un final Yo quiero llevarte al cielo Verás que soy sincero No quiero estar más sola Ya no estarás más sola Yo quiero llevarte al cielo Verás que soy sincero Verás que soy sincero Ya no estarás más sola Ya no, ya no Necesito tu amor Verás que soy sincero No estarás más sola Verás que soy sincero No estarás más sola